Alejandro Torrido se encuentra aquí en este lugar juntamente con nosotros Santiago Mozo, candidato a la alcaldía, va a presentar a Alejandro presente Él nos va a hablar Abrimos un poquito de campo, venga a la cara señores y señores Estamos para escuchar Sé que nos va a hablar de su sabiduría, de su conocimiento No solamente de su conocimiento, sino de su experiencia gobernamental Yo creo que fue un gobierno exitoso, un gobierno ejemplar Yo creo que él ha apoyado a muchas empresas pequeñas Ha apoyado al hospital, a él ha creado universidad Aquí en el distrito de El Vía Salvador Muchas obras ha hecho ¡Venga esa banda a la cara al nacional y ¡Dismilho! ¡Él triunete! ¡Venga esa banda a la talle de la tarea de Alejandro! Gracias por ver el video.